¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la review del capítulo número 2 por 05 Doll on Doll de la temporada 2 de Chucky. Un capítulo del que puedo decir que ¡Así! ¡Sí! Recuerda que tenéis spoilers. ¡Comenzamos! Pues nada, vamos a empezar con la crítica, con la review de este quinto capítulo que a modo de resumen podríamos decir que es el mejor capítulo de esta temporada de largo, es un capítulo que apenas tiene relleno hay alguna escena que quizás me sobra pero la mayoría es todo ir a grano y es un capítulo que avanza en las tramas y también en el desarrollo de casi todos los personajes que tenemos en esta serie la trama está dividida en dos, en un primer momento tenemos la trama del internado y luego la trama de Tiffany y Glenn continuando pues aquello que ocurrió tanto en el episodio 3 como en el episodio 4 y es un capítulo que a mí personalmente me ha gustado bastante se me ha pasado más rápido que los demás porque como digo para mí no tiene tanto relleno pero vamos a pasar a ir un poco desgranando este capítulo poco a poco y a ir comentando para mí los grandísimos puntos fuertes que tiene este capítulo como he dicho hay una evolución de casi todos los personajes en este en esta quinta entrega el capítulo inicia con la pelea que se nos prometió en el episodio 3 la pelea entre el Hulk Chucky y el Hulk Chucky en esta pelea curiosamente sale vencedor Hulk Chucky aunque no será el final del Hulk Chucky Jake siente que Hulk Chucky les ha salvado del otro Chucky del Hulk y bueno pues como que confía plenamente en que ese Chucky al que le lavaron el cerebro realmente es un Chucky bueno él confía plenamente en eso y con eso se va a quedar esto crea ya otro problema más en la pareja Jake y Devon ya que Devon pues parece que no está conforme con las decisiones que toma Jake con respecto a este Chucky es una trama o una historia que realmente hace que el espectador deba de alguna forma posicionarse en alguno de los dos personajes es decir por un lado tenemos la opinión de Jake de que ese no es el Chucky que todos los demás son ese Chucky no es malo y por lo tanto se merece una oportunidad y es una manera de que él también pueda perdonarse todo lo que ha ocurrido a lo largo de la primera temporada perdonando a la persona o el causante de todos sus problemas aunque ese Chucky bueno no haya sido el que haya causado todo por otro lado está la opinión de Devon que no confía en ese Chucky y que parece que piensa que Jake se está olvidando de todo lo que ha ocurrido a raíz de la aparición de ese Chucky en sus vidas la muerte de su madre, la muerte del padre de Jake, la muerte de Junior, etc, etc, etc entonces Devon parece que está viendo que su pareja está olvidando que Chucky es el problema y el caos que ha provocado todo esto mientras que Jake confía en que ese Chucky bueno es bueno y ya está entonces ahí hay una evolución en los personajes que separa a los caminos que tienen Jake y Devon Jake se une más a Chucky y Nadine, a Chucky bueno mientras que Devon encuentra en Lexi una especie de aliada ya que Lexi pues tampoco termina de confiar mucho en el Chucky bueno y además se acuerda mucho de que bueno pues asesinó a Junior y demás, a su padre, etc estos dos caminos ya veremos si en algún punto se juntarán, imagino que en el siguiente capítulo sí pero de momento están separados otro personaje que tiene evolución en este capítulo es el Chucky bueno curiosamente cuando Devon habla con él y le dice tú mataste a mi padre, tú mataste a su madre, etc, etc, no al revés, perdón tú mataste a mi madre, tú mataste a su padre, etc, el Chucky bueno se queda sorprendido porque no entiende cómo él ha sido capaz de asesinar mientras Jake lo defiende diciendo que tú no has sido el que ha asesinado a nadie has sido otro tú esto provoca en Chucky una forma de, no sé, un hecho de ¿quién soy? ¿qué estoy haciendo aquí? tengo el mal dentro de mí y ese mal puede salir me tengo que alejar de las personas que ahora mismo quiero, que en este caso es el grupete porque igual les hago daño y crea como una especie de desarrollo para el Chucky bueno que me parece bastante curioso y que creo que está bien, eso sí la escena del bautizo me sobra un poco, la verdad me sobra un poco la escena del bautizo aunque tenga sentido porque es como liberar a Chucky de todo el mal que tiene y que él empiece a, o sea, empiece desde cero siendo como es supuestamente, porque hay mucha gente que no confía en que ese Chucky sea bueno pero, en fin por lo demás me parece bien el desarrollo de personajes que encontramos en el internado después tenemos el desarrollo de personajes para Glenn y para Tiffany y en este caso creo que, muy acertado, además tengo que decir que en este capítulo se han cumplido cuatro teorías que hemos comentado en directo cuatro de las teorías que yo comenté y que algunos de vosotros después me habéis comentado también en comentarios del blog de Chucky y demás se han confirmado cuatro de esas teorías, estoy muy orgulloso de ello, pero... la trama del desarrollo del personaje de Glenn y Tiffany creo que es la que más me ha gustado de este capítulo además creo que es un capítulo muy importante para los personajes o la familia de Tilly y muy importante también para el canon de la saga con referencia a la muñeca Tiffany y la Tiffany humana ¿por qué digo esto? bueno, en este capítulo se nos revela que Tiffany tiene en la jaula escondida a la muñeca Sid con el alma de Jennifer Tilly dentro es decir, Jennifer Tilly está siendo utilizada por Tiffany para primero conseguir dinero porque se nos dice que Jennifer Tilly está jugando al Poker Online y además sigue haciendo el doblaje de la serie Padre de Familia al personaje de Bonnie esto es totalmente real porque Jennifer Tilly juega al Poker Profesional y además es la voz de Bonnie en Padre de Familia por lo tanto han cogido cosas de la realidad para ubicarlas en esta serie entonces ella de alguna forma, o sea, Tiffany de alguna forma adquiere el dinero de Jennifer Tilly a través de esos medios, a través de la muñeca haciendo esos trabajos y ella además le está dando cheques para pagar facturas, etc, etc, etc y aparte Tiffany utiliza a Jennifer para averiguar cosas sobre su vida y poder suplantarla mejor ¿cuál es el problema aquí? que Meg Tilly conoce perfectamente a su hermana y que Meg Tilly sabe que algo no está bien en la mujer que está delante suya en esa Jennifer Tilly humana y sabe que no es así bueno, total, consiguen descubrir el pastel tenemos un asesinato en este capítulo que es el de Meg quizás uno de los asesinatos que la gente y yo personalmente menos quería porque la verdad es que además es un asesinato que se produce bastante cruel no solo tenemos la referencia psicosis sino que además Tiffany, que considera como una hermana suya a Meg porque es la hermana de Jennifer Tilly y la propia Jennifer Tilly dentro de la muñeca están asistiendo al asesinato de Meg junto con Glenn, que ha considerado a Meg Tilly su tía durante todos estos años es un asesinato creo que de los más crueles que hemos podido tener ya no por cruel de ensañamiento ni nada sino cruel a nivel sentimental lo que significa ese asesinato para todos los personajes que están presentes incluso Tiffany se arrepiente de haberlo hecho nada más hacerlo pero salió su ven asesina y no la pudo controlar y creo que esto es un punto de inflexión como he dicho antes de cara al personaje de Tilly ¿y por qué he dicho lo del canon de la franquicia? pues básicamente porque al final de la semilla de Chucky esta muñeca no estaba viva de hecho siempre hemos dicho que Jennifer Tilly hizo el conjuro de cambio de alma como se puede ver en la película que siempre dice cambia, cambia, cambia entonces cuando Jennifer Tilly entra en la muñeca es cuando ella de alguna forma recibe los daños del hachazo y muere por eso en la semilla al final no tiene vida pero aquí parece ser que Don Mancini está borrando ese final de culpeaños de la semilla de Chucky y está cogiendo los elementos más importantes de esa película que es Jennifer Tilly en el cuerpo de la muñeca Tiffany en el cuerpo de la humana y Glenda en cuerpos humanos simplemente entonces dicho esto ahora por fin después de pensar durante todos estos años 18 creo después de pensar durante todos estos 18 años que Tiffany está muerta perdón que Jennifer Tilly está muerta aquí se nos revela que no y esto es un giro muy interesante de cara al futuro de Tiffany porque creo que aquí se va a venir un arco de redención porque en este capítulo perdón Tiffany se da cuenta de que lo que está haciendo es una puta mierda se está la está liando demasiado y creo que aquí Glenn tiene mucho que ver con el hecho de que Tiffany tenga ese arco de redención de decir vale la estoy liando vamos a cambiar las cosas y eso lo noto porque cuando ella decide contarle a Glenn su pasado y le enseña el muñeco de Glenn que por cierto es la réplica de Trick or Treat muy buena pero es una réplica cuando ella le enseña le enseña al muñeco le dice que Glenn es Glenn y que Glenda también era Glenn y le dice se lo tengo que enseñar a Glenda no pone ninguna objeción al contrario decide que sí que vayan a enseñársela se llevan a la muñeca a Jennifer y queman la casa para borrar esa vida falsa que Tiffany ha creado alrededor de Jennifer Tilly que en parte se entiende porque ella según explica quiere darle lo mejor a sus hijos y como Tiffany es una fracasada no podía dárselo como ella pero sí que podía hacerlo como Jennifer Tilly ya que es una persona bueno pues es una hermosa actriz y puede sacar dinero más fácil que si fuera una mindundi como Tiffany que vivía en una caravana pero obviamente a Glenn eso no le complace y después de saber de dónde viene y de sus orígenes pues obviamente tampoco y creo que aquí va a haber un cambio porque primero si hubiese querido hubiese quemado la casa junto con la muñeca Tiffany y ya está y se olvida de Jennifer Tilly si hubiese querido seguir con esta farsa yo creo y me tiro a la piscina otra vez no sé si acertaré esta pero ahí está me tiro a la piscina otra vez yo creo que es posible que en esta final de temporada o quizás en la tercera no lo sé veamos el final de la redención de Tiffany y Tiffany intercambia de nuevo su alma con Jennifer Tilly para que Jennifer Tilly tenga su vida normal con su cuerpo humano etcétera y ella volver a la muñeca Tiffany y a ver qué pasa pero creo que Tiffany puede que se convierta en una especie de buena después de darse cuenta de toda la mierda que ha estado haciendo y de toda la mierda que ha creado a su alrededor y con la ayuda de Glenn y Glenda creo que lo va a conseguir de hecho Glenn va hacia Glenda y recordemos que Glenda está con Nika y con Kyle por lo tanto tendrán que tener una conversación porque cuando Kyle vea a Tiffany o cuando Nika vea a Tiffany lo primero que querrán hacer será cargársela porque supuestamente es alia de Chucky o el pensamiento que tienen ellas es de eso entonces bueno igual Nika no porque sabe que porque habla con Chucky y demás y tal pero Kyle a no ser que os haya dicho Nika sabe que Tiffany es mala entonces supongo que habrá que abrir una conversación y es posible que veamos a Tiffany aliada con los buenos porque Chucky creo que tiene demasiados aliados en estas temporadas por ejemplo la monja Ruth cuando quita descuelga a Chucky crucificado que por cierto esto es una referencia bíblica porque ya sabéis lo que cuenta en la Biblia que Jesucristo fue crucificado y a los tres días resucitó y luego aquí te hacen la gracia de que Chucky ha sido crucificado y en una sola resucita y él mismo dice ves no he necesitado tanto para resucitar bueno es una referencia bíblica que está ahí igual que ha metido una crítica a la iglesia Don Mancini en el momento en el que Devon está leyendo la Biblia hay una frase que pone que no te acostarás con un hombre igual que te acuestas con una mujer porque eso es una abominación algo así creo que dice la frase obviamente eso es una crítica hacia la homofobia que tiene la iglesia que la ha metido ahí la ha colado ahí pero realmente no se nota forzada sino que realmente es bastante natural porque el chaval pues está leyendo la Biblia y tal o sea que esa crítica o referencia o tal está bastante bien añadida ah por cierto decir por ejemplo también es que no creo que se me olvide porque son muchas cosas Tiffany la muñeca Tiffany tiene el mismo diseño que tenía en la semilla de Chucky lo cual me sorprende porque la muñeca que vemos en el camión no tiene el mismo diseño que esta son diseños totalmente diferentes y luego además tenemos a la Wedding Bell que también ha sido rediseñada un poco y que gracias al final de este capítulo sabemos que algo va a tener que ver de cara a los tres capítulos que faltan ¿por qué? porque como digo se han ido cumpliendo teorías la primera teoría que se cumplió era que Jennifer Tilly estaba dentro de la jaula otra de las segundas teorías que se cumplió es que Tiffany tenía guardado el muñeco de Glenn para que Glenn y Glenda no recordasen nada de su pasado lo hemos acertado porque Glenn aparece en este capítulo y es Tiffany quien se lo entrega a Glenn para que descubra quien era en el pasado la tercera teoría que se ha confirmado es la existencia de Andy de que Andy está vivo eso lo sabíamos pero yo dije que Andy estaba en la cabaña en el bosque donde están los cadáveres de Chucky cierto es que es una teoría a medias acertada porque yo no me lo esperaba como rehén de un Chucky calvo que en este caso se ha descubierto que es el Chucky coronel y es el líder de la venganza que está teniendo a cabo en esta temporada ¿vale? en la primera temporada teníamos a un Chucky que quería convencer a uno de los chavales para que asesinara en su nombre y así revivir a todos los muñecos que tenían su alma y en esta temporada es simplemente una temporada de venganza y quiere venganse de todo el mundo entonces utiliza el ejército que se ha creado para conseguir esta venganza y parece ser que el Chucky calvo es el coronel y el jefe y el líder de esta venganza como leí en una crítica es el main Chucky en esta temporada aunque el Chucky original sigue estando en Nika pero el que ha urdido toda esta trama de venganza ha sido el calvo ¿vale? y tiene como rehén a Andy yo pensaba que Andy iba a estar en esa casa en plan refugiado y que todos los Chucky que había matado pues los tenía a modo de trofeos pero no es un rehén y pues mira ese cambio me ha gustado y la cuarta teoría que se confirma en este capítulo es que la la psiquiatra la psicóloga trabaja para Chucky y esto da a ver aunque muchos lo esperábamos da un vuelco muy interesante ¿por qué? ella es la que le entrega a Caroline la wedding bell lo que ya nos demuestra que esa muñeca tendrá algo que ver más adelante y dos es la que insiste en enviar a los chavales al internado por lo tanto obviamente ahí ya estaba trabajando con Chucky y además me llama la atención un detalle que tiene y es que no le llama ni Chucky ni le llama Charles le llama Charlie en diminutivo y creo que es porque esta mujer trabajaba en el internado cuando Chucky era pequeño cuando Charles era adolescente y es por eso que lo conoce antes y él por alguna razón que aún no sabemos se ha unido con él para ayudarle en su venganza o lo que sea ¿nos explicarán? supongo que sí madre mía como me he esplayado a rasgos generales este capítulo es sin duda para mí el mejor ya digo para mí es un punto de inflexión para el personaje de Jennifer Tilly perdón y de Tiffany las confundo a veces me pasa pero para mí es un punto muy importante para el personaje de Tiffany creo que va a tener su redención en esta entrega y luego ya podemos teorizar mil cosas como por ejemplo que en el muñeco Glenn pueden meter a Nika o que Glenn o Glenda deciden unirse otra vez en el mismo cuerpo etcétera podemos tener miles de teorías yo creo que Lachla como Glenn y Glenda es maravillosa así que espero que se mantenga su cuerpo humano y que el Glenn si aparece vivo sea otra persona y luego a ver cómo converge todo esto porque en algún punto se tendrán que juntar todos los personajes sabemos que Glenn va por va por Glenda y sabemos que en clips Glenda aparece en el internado así que imagino que se juntarán todos en el internado y a ver qué pasa ahí es posible que Kyle descubra a través de Devon y de Lexi que Amdi está vivo y que Chucky lo tiene de rehén porque si no imagino que Kyle ya hubiese ido a salvar a Amdi antes que a Nika supongo en fin que me gusta todo la evolución de los personajes está genial todos evolucionan todos tienen más tramas todos cierran y abren nuevos caminos que eso es importante y aún nos quedan muchas cosas por ver en estos tres capítulos según nos han comentado así que nada Hulk Chucky sigue vivo la monja loca del coño de la Ruth que también se dijo que era como mala en fin va a ser una servidora de Chucky como si fuera su dios etcétera etcétera la muñeca Tiffany Jennifer Tilly Glenn muñeco Glenn Glenda creo que es un capítulo súper súper completo y súper importante para él con la continuación de esta de esta temporada y en fin pues muchas ganas con ver el sexto mi puntuación que casi se me olvida mi puntuación para este capítulo es de un ocho y medio ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido mi review para el capítulo número 5 de la temporada 2 de Chucky un capítulo que para mí es el mejor de esta temporada sin duda y quizás uno de los mejores que hemos tenido en la serie pero podéis dejarme en comentarios vuestra opinión muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias.